La municipalidad puso en marcha la oficina de transformación digital. Una nueva herramienta para fomentar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, asistiendo y asesorando en diferentes procesos de digitalización. Este es un espacio que es reciente, que se creó en la estructura municipal hace un mes, producto de un trabajo legislativo que fue articulado entre el Ejecutivo y el bloque del oficialismo del Consejo, que se creó por ordenanza esta oficina, que eso hace que esta oficina perdure más allá de las gestiones, porque lo que se busca es generar una herramienta de apoyo constante para el sector productivo, principalmente para la pequeña y mediana industria, que esté vinculada a la transformación digital, entendiendo como tal una herramienta que hoy es clave para cualquier tipo de desarrollo económico y que las potencialidades son muy grandes. Por eso hoy la estamos presentando, poniendo en sociedad, y estamos un poco haciéndola conocer con los distintos sectores, para que entiendan que el municipio va a tener una herramienta de apoyo constante en una temática cada vez más importante. Si bien en realidad la transformación digital termina siendo una necesidad de los privados, y que es resuelta por los privados, es decir, las pymes locales, son por ahí las que van a plantear cuál es la necesidad de cómo ayornarse con las tecnologías al mercado global, y van a ser las empresas de desarrollo locales o las empresas de desarrollo regionales las que puedan proveer esas soluciones, nos resulta interesante y nos resulta muy proactivo que haya como un lugar donde se centralice esa discusión y alguien que plantee esa inquietud que tal vez el sector privado regional no la ve, porque a veces es difícil ver lo que uno no tiene. Nosotros arrancamos reuniones principalmente con el sector comercial para poder llegar al comercio de una avenida comercial y decirle acá está este espacio para que puedas aprovecharlo, para que puedas hacer uso de esto. La idea es que desde este espacio se generen no solamente los asesoramientos personalizados para ver qué herramienta requiere, y también vincularlos con los proveedores locales que se dedican a todo lo que tiene que ver con la parte de informática o de las tecnologías y demás. Realmente hoy si uno no tiene un buen manejo óptimo de la información, si no tiene llegada a través de internet a sus clientes, se pierde un montón de cosas. Además pasó con el efecto de billetera Santa Fe en el último año, por ejemplo, que la provincia se despapelizó, los billetes pasaron a ser de menor circulación, y ese tipo de efectos solamente nos genera crecimiento.